Un sueño que no repara, ronquidos y despertares con sensación de ahogo, cansancio y somnolencia diurna. Son algunos de los síntomas de la apnea del sueño. De ello se ha hablado en un taller para pacientes y familiares. Que el paciente sepa que es su enfermedad, que se vaya adaptando a lo que es el tratamiento, que es la CEPAC, y con ello adaptarse a las mascarillas que lleva, para evitar así, que es lo que va a evitar que luego hagan las pausas respiratorias. Entre un 4 y un 6% de hombres y entre un 2 y un 4% de mujeres padece este trastorno. Con el uso de este dispositivo, que incluye una máscara para dormir, llamado CEPAC, se reducen los ronquidos y, por tanto, la interrupción nocturna del sueño. Se les ven las unidades de sueño o en la consulta de neumología, se les piden las pruebas diagnósticas de sueño y, según el grado de apnea que detectemos, se pauta el tratamiento con CEPAC, que es habitualmente personas que tienen apnea en grado moderado o grave. ¿Pero se puede prevenir o incluso llegar a retirar el tratamiento? Suele darse más el prototipo de pacientes por personas obesas, entonces les dice que pierdan peso, que no fumen sobre todo y que tengan buenos horarios del sueño, que vayan a la cama a dormir, que no se pongan a jugar con los móviles, con ordenadores. Hemos retirado algún tratamiento con CEPAC en personas que tenían obesidad mórbida, que la han corregido o bien con medidas dietéticas o bien con cirugía de la obesidad, entonces ahí sí que podemos quitar algunas CEPACs. Y lo que es muy importante, como primera línea de tratamiento, aparte de la CEPAC, es hacer una serie de medidas, que es evidentemente perder peso, no fumar, para evitar el estímulo irritativo de la vía respiratoria. Con talleres como este se consigue completar la formación que se imparta a los pacientes en consulta. Además, el intercambio de experiencias ayuda a quien padece la patología a resolver dudas, tanto con los propios profesionales como con otros pacientes.